Desde este fin de semana hasta el 7 de agosto, los puertos y fronteras del país contarán con mayor personal. Eso porque cruzarlas en periodos vacacionales se vuelve más frecuente. Aquellas personas que quieran visitar El Salvador principalmente, puedan pasar de una forma fácil y segura. En este periodo vacacional esperan 280 mil registros migratorios y debido a este movimiento han decidido implementar el paso ágil. Consiste en un solo registro. Si va saliendo de El Salvador, va a ser chequeado en El Salvador. Nuestros sistemas están enlazados con Guatemala y ese registro le va a llegar automáticamente a Guatemala y usted ya no va a tener necesidad de hacer la cola nuevamente por el lado de Guatemala. Estados Unidos y Guatemala, los principales destinos de algunos salvadoreños. En el caso del país centroamericano, dicen que la seguridad ha sido reforzada para garantizar una feliz entrada y salida a territorio cujatleco. En la ruta por lo menos sí se ve mucha más presencia policial del lado de Guatemala y eso a nosotros nos da un nivel mayor de tranquilidad de que va a haber mayor seguridad y que las personas van a poder viajar con mayor tranquilidad. Atender la emisión de pasaportes y la revisión de permisos para que menores de edad salgan del país son parte de los servicios extendidos por la Dirección Nacional de Migración y Extranjería. Vamos a seguir trabajando la próxima semana, los días lunes, martes y hasta miércoles emitiendo todavía pasaportes. Nada más que el día miércoles solamente vamos a atender en San Miguel y en Santa Ana. Quienes viajan en vehículos particulares deben verificar la vigencia de los documentos y los implementos obligatorios. Si el vehículo es de terceros, el conductor debe portar autorización notarial del propietario. Para E-Noticiero, Wendy Hernández.